Las investigaciones ya están en asuntos internos por los cuatro elementos de tránsito que cayeron en supuestos sobornos, indicó en entrevista colectiva el comisario Arturo Martínez Morales, coordinador operativo de la Policía Vial, quien señaló que ya los tienen detectados y han sido los únicos en este año. El curso de estas investigaciones, para que quien se le compruebe, de inmediato sea procesado como corresponde a la ley. Ahorita tenemos aproximadamente tres o cuatro. Martínez Morales abundó en decir que estos señalamientos se han realizado por diferentes conductores. Sin embargo, la coordinación de Policía Vial ha estado haciendo lo necesario para erradicar las malas prácticas de soborno. Es general, nosotros estamos muy al pendiente, todo el tiempo nos ha preocupado lo del transporte pesado. Yo personalmente salgo a patrullar, superviso que se esté haciendo el trabajo correspondiente. Yo checo, paro conductores del transporte pesado, si lo despregunto, de una manera respetuosa, si ha sido parado por algún oficial patrullero, o bien que le haya sobornado, y bueno, a su negativa, le pido su documentación, y si no la trae en orden, procedo con la infracción correspondiente. De la misma manera, invitó a las personas que en algún momento padecieron de este delito realizar su denuncia en las oficinas de la Fiscalía. Para rematar, dijo que desde el primer día de trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública se ha hecho una limpia, ya que anteriormente se tenía un reporte mensual de 10 elementos que cayeron en sobornos, pero ahora ha sido diferente, pues resaltó que se está buscando que ya no se tenga el registro de estas malas prácticas que solamente manchan a la institución. Con edición de Betty Torres, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.